Presidente, muchachos, hagamos todos en nuestro pecho un Alcázar de Toledo. Dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla, otorga, debo hacerlo. Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil, un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros España quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Astray, inválido de guerra. ¿Puedo hablar? Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero hablar! Ayer, cuando... ¡A España! ¡Uno! ¡España! ¡Grade! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender eso. ¡Viva una y mil veces la muerte! ¡Y muerte a los intelectuales! ¡No, hombre, no, no! ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Muerte a los intelectuales! ¡Traidores! ¡Millán Astray! ¡Este es el templo de la inteligencia! ¡Mi templo! ¡Vencer no es convencer! ¡Conquistar no es convertir! ¡Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir! ¡Venceréis, pero no convenceréis! He dicho. ¡Rosso! ¡Painado! ¡No se puta! ¡Cuidado! ¡Los de League of diamondadores! ¡Plusos! ¡Venceréis, muchos de Crispos! ¡Suelven קuragèsu! ¡Painado! Los de 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 los di cutterapos! Don Miguel, mi mano. Mi mano, coja mi mano. ¡No, no, no! Coja la mano a la señora del jefe del estado. ¡Sacadnos de aquí! ¡Mos es suerte!